hola qué tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te enseñaré a trazar la plantilla básica de la manga es posible que ya hayas realizado las plantillas básicas del talle de dama te enseñamos a hacerlas hace algún tiempo y por aquí te dejamos el vídeo por si no lo has visto en la descripción recuerda que este es del sistema propio de este canal que se llama también amigos de la costura es un sistema que puedes trabajar a sobre medida o por tallas y bueno vamos a enseñarte a hacer la plantilla básica de la manga que es muy importante que tú puedas realizar para que tengas completo tu juego de plantillas que son necesarias para hacer casi todo tipo de prendas y transformaciones en el trazo a continuación te explicaré qué medidas necesitamos tomar para poder realizar en la plantilla de la manga necesitamos la medida de contorno busto que se tomó para realizar la plantilla de la manga puedes copiarla o tomarla nuevamente sobre la parte más alta del busto también la medida de largo manga que se toma desde donde termina el hombro flexionando ligeramente el brazo pasando por el codo y hasta donde desea la manga larga hasta donde inicia la muñeca y también la medida de contorno mano que se tomará como se observa en esta imagen sobre los nudillos de la mano para hacer el trazo de la plantilla de la manga necesitamos papel para trazo puedes hacer tu plantilla en papel común para trazo como puede ser papel bond papel micro papel revolución o cualquier otro tipo de papel delgado sin embargo te recomiendo que utilices un papel más resistente para que esta plantilla la duda la tengas por más tiempo y sea duradera yo por ejemplo estaré utilizando papel caple que es este papel que tiene un lado blanco y un lado café y que es más grueso también podrías utilizar cartulina cartoncillo papel kraft o kraft sena nuestras reglas de trazo como es la regla l y la regla curva francesa o curva mixta y tu lápiz para hacer el trazo o marcador también vamos a necesitar estas hojas que puedes encontrar aquí en la descripción y también en nuestras redes sociales estas hojas son el diagrama para que tú puedas guiarte para ir haciendo este trazo además de que tiene las instrucciones paso a paso para que lo vaya realizando y en esta hoja que tenemos donde dice trazo de la manga vamos a apuntar nuestras medidas que tomamos las medidas en donde dice entera y vamos a dividir la medida de contorno busto entre 4 y entre 10 y apuntamos el resultado también dividimos la medida de contorno mano entre 2 y apuntamos el resultado con esto estamos listos para poder hacer nuestro trazo voy a empezar a marcar un rectángulo en la parte superior del papel vamos a marcar hacia abajo todo nuestro trazo así que puedes ubicarte en esta parte voy a empezar marcando un rectángulo en la parte superior del papel este rectángulo va a medir de ancho un cuarto de contorno busto más 12 centímetros así que podemos checar en nuestra hoja cuánto es un cuarto de contorno busto por ejemplo yo estoy haciendo la talla 32 y bueno para esta talla un cuarto de contorno busto son 24 centímetros más 12 centímetros que le vamos a aumentar serían 36 entonces marco primero esta medida de ancho 36 centímetros y hacia abajo o hacia lo largo vamos a marcar un décimo de contorno busto más 5 una vez más consultamos nuestra hoja y buscamos un décimo en esta talla son 9.6 más 5 centímetros serían 14.6 eso es lo que marcaré hacia abajo entonces voy a formar mi rectángulo con estas dos medidas 36 por 14.6 como puedes ver solo basta con que pongamos nuestra regla L de esta manera y nos dará nuestro rectángulo bien marcado en ocasiones resulta que nuestra regla no está bien alineada entonces nos puede dar un resultado diferente no puede quedar un rectángulo bien formado vamos a ir apuntando algunas letras para ubicar nuestro trazo vamos a poner la letra A en la esquina superior del lado izquierdo vamos a poner el número 1 que fue nuestra primera medida que dimos en este punto vamos a poner el número 2 nuestra siguiente medida que dimos y el número 3 donde cerramos nuestro rectángulo vamos a continuar con el trazo ahora vamos a dividir el rectángulo a la mitad en la parte de arriba entre la medida A y el 1 marcamos la mitad donde va a ser el número 4 y este punto 4 lo vamos a escuadrar hacia abajo a todo lo largo del papel alineamos bien con la línea que tenemos como base la primera línea que marcamos y escuadramos hacia abajo cuando escuadramos hacia abajo vamos a marcar la medida del largo manga que tenemos aquí nuestras medidas por ejemplo para esta talla 32 son 55 centímetros entonces marco la medida y aquí va a ser el punto número 5 en este punto voy a escuadrar primeramente hacia la derecha vamos a revisar que nuestra regla esté bien colocada y marcamos nuestra línea hacia la derecha vamos a escuadrar o marcar la medida de mitad contorno mano en este caso para esta talla serían 11 centímetros ponemos una marca en este punto y le ponemos el número 6 vamos a unirlo con línea recta al punto número 3 y vamos a hacer algo parecido pero del lado contrario vamos a medir ahora vamos a escuadrar primero perdón del punto 5 ahora hacia la izquierda marcamos igualmente una línea y medimos mitad contorno mano hacia este lado aquí le vamos a poner el número 7 y también vamos a unirlo con el punto número 2 hacia arriba aquí nos queda una línea inclinada ahora vamos a esta parte de arriba vamos a unir el punto 3 con el punto número 4 en línea recta nos queda esta línea diagonal vamos a tomar la medida que hay entre el punto 4 y el 3 donde acabamos de marcar la línea y vamos a dividir entre 4 partes iguales aquí por ejemplo tengo la medida de 23 recuerda que esta medida siempre va a variar si divido entre 4 el resultado será 5.7 en cada punto que voy a ir marcando ahora en el primer cuarto que tenemos cercano al número 4 vamos a subir a escuadra 1.5 entonces nos guiamos con la línea que tenemos aquí inclinada y vamos a subir 1.5 y marcamos nuestra línea este va a ser el punto número 8 el punto número 9 lo vamos a ubicar en la siguiente línea que marcamos con un cuarto a esta línea no le aumentamos ninguna medida solamente le ponemos el número 9 y en la última línea que es el último cuarto cercano al número 3 vamos a bajar un centímetro también a escuadra en este caso como decíamos lo vamos a bajar o vamos a meter un centímetro y este va a ser el punto número 10 vamos del otro lado también vamos a unir en línea diagonal el punto 2 con el punto número 4 de igual manera tomamos la medida y dividimos entre 4 como esta manga es simétrica o tiene la misma medida vamos a dar lo mismo que marcamos acá por ejemplo para esta talla fueron 5.7 en cada cuarto recuerda que dividimos en 4 partes iguales ya lo tenemos ahora en el primer cuarto cercano al número 4 vamos a marcar en escuadra recargando nuestra regla de esta manera hacia arriba 2 centímetros esto que estamos marcando son guías para formar nuestra curva de una mejor manera aquí le vamos a poner el número 11 al siguiente cuarto el que queda en medio vamos a subir a escuadra medio centímetro solamente medio centímetro este va a ser el punto número 12 y en el último cuarto que nos queda vamos a bajar o meter medio centímetro también a escuadra es importante que lo hagamos de esta manera para que nos queden bien definidos los puntos y ahorita que hagamos nuestra línea curva no nos cueste trabajo ubicarlos este va a ser el punto 13 el último punto que marcamos en este trazo ya solo nos queda unir nuestras líneas vamos a unir primeramente con la curva hacia afuera la parte de la corona de la manga o la copa vamos a unir 4, 8 y 9 en una sola línea tenemos que buscar que nuestra regla se acople a estos tres puntos y que podamos hacer una línea continua pasando por el 4, el 8 y el 9 después solamente vamos a girar de esta manera nuestra regla y vamos a continuar marcando el 9, el 10 y el 3 igualmente vamos a buscar que se acople en los tres puntos y marcamos de esta manera recuerda que si no llegaras a tener esta regla lo puedes hacer manualmente ubicándote o siguiendo esta misma forma ahora volteamos nuestra regla por el otro lado y vamos a hacer lo mismo pero ahora siguiendo los puntos de este lado vamos a unir primero el punto 11 4, perdón 11 y 12 son los primeros tres que unimos 4, 11 y 12 y después giramos nuestra regla solamente y continuamos con el 12 y de esta manera ya quedó esta parte de la manga que es la curva superior vamos a marcar nuestra manga solamente poniéndole cuál es la parte que corresponde al delantero esta pieza se conoce como hoja superior así que le vamos a escribir de este lado derecho hoja superior abreviado hs del lado izquierdo del centro hacia la izquierda es la parte que corresponde a la espalda que se conoce como hoja inferior lo abreviamos y aquí está h i esta manga es como te decía talla 32 yo se lo voy a escribir para que me acuerde después con las demás plantillas que tenga y así ha quedado terminado el trazo de la manga ahora voy a recortar esta plantilla para ya tenerla lista y así es como queda ya nuestra plantilla lista para que la podamos utilizar solamente voy a utilizar estas pinzas nasher para hacer estos piquetes o aplomos para que podamos marcar más fácilmente esta plantilla al hacer nuestros trazos recuerda que puedes hacerlo también haciendo unas pequeñas muescas con tus tijeras algo importante es que justamente en la mitad del delantero hacemos una sola muesca que nos indica ya al cortar en tela que este es nuestro delantero o nuestra hoja superior y en el caso de atrás vamos a marcar dos muescas separadas por un centímetro igualmente a la mitad y nos van a indicar la hoja inferior o lo que quiere decir que corresponde a la espalda esta plantilla recuerda que es cercana a tus medidas o lo más exacta posible normalmente las mangas que son para blusas para vestidos para prendas casuales de dama no deben de quedar ajustadas y por lo tanto la medida de esta parte no va a ser exactamente la medida de la plantilla ya que estas mangas deben de tener un sobrante para poderlas embeber así que si tú comparas tu medida de esta parte con las sisas del delantero y la espalda de tu plantilla básica a detalle no van a ser exactas siempre la manga debe de tener de 2 a 5 centímetros de más para que podamos hacer esto que conocemos como embeber para que la manga no quede apretada y tengas la libertad de movimiento recuerda que la manga para telas elásticas es diferente o los ajustes son diferentes bueno amigos de la costura pues espero que les haya gustado este vídeo y que hayan aprendido nuestra técnica con este sistema amigos de la costura si no has visto cómo realizamos las plantillas básicas te invitamos a que veas el vídeo que te dejamos de este lado para que puedas ver todo el paso a paso de cómo se realizan estas plantillas también te invitamos a que puedas descargar el diagrama aquí abajo en la descripción solo dale clic aquí al título y te va a desplegar la información de este vídeo donde puedes encontrar un enlace en letras azules que te manda a poder descargar este archivo y puedes imprimirlo para que lo puedas tener a la mano como yo lo tengo también recuerda que lo vamos a publicar en facebook, en pinterest y en instagram para que puedas consultarlo de igual manera nos vemos en el siguiente vídeo para que aprendamos a hacer muchas cosas con estas plantillas y y y y y y y y